Conocí a Felipe durante viajes como estos. Él era el peón y vivía con sus hijos, que eran niños como yo, y aún tenían a su madre. Ellos tenían los pies y las manos siempre llenos de tierra, y eran tan tímidos. Todos ellos, quechohablantes, pertenecen al Perú no oficial, al Perú profundo. ¿Pero está sano? ¿Está sano? ¿Cuándo lo has visto tú? Ahora tú es sano. Este es mi tío, policía jubilado, y está encargado del terreno desde hace unos años. Yo voy con dos y los cargo. Yo sé cómo hacerlos cargar. Una vez que prueban el trago, estos desgraciados son así, basuras. Puedes que los está tomando. A este fondo no ha afectado la reforma agraria porque ellos venían, trabajaban, y se volvían a las comunidades. Por Malena Martínez, Felipe vuelve, ciclo de cine regional peruano, primera selección. Este martes a las 11 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver.